Jaime Camil fue el encargado de entonar el himno de Estados Unidos previo al inicio de la carrera de la NASCAR. La presentación tuvo el sello personal del actor y cantante, lo que desató una lluvia de memes en las redes sociales. También circularon varios videos, en uno de ellos, se observa al actor mientras escucha la última línea del himno estadounidense en su celular, lo que generó decenas de críticas por parte de los internautas, quienes le reprocharon que ya debía tener la lista ensayada. El mexicano paralizó el Leuco Park Aurumovig Grand Prix, celebrado en Austin, Texas, y ante la presencia de los pilotos y el público, demostró el vibrato de su voz como suele hacerlo en conciertos. Aunque su presentación salió por fuera de la entonación tradicional que posee el himno norteamericano, eso no le importó a sus fieles seguidores, quienes aplaudieron su interpretación. Sin embargo, el momento cúspide apareció antes de finalizar su participación, y es que el famoso se mostró entusiasmado mientras los fuegos artificiales y los aplausos acompañaban la composición musical.